El presidente de la República Portuguesa ha elegido Salamanca para culminar su visita de Estado a nuestro país lo ha hecho acompañado de su majestad el rey Felipe VI y del presidente de la Junta de Castilla y León. Durante los actos conmemorativos del octavo centenario de la Universidad Charra todos han querido destacar los lazos de amistad y colaboración que unen a los dos países. Como comunidad española vecina de Portugal, Castilla y León siente y vive con especial intensidad las relaciones entre ambos países. Basadas en el respeto mutuo y la colaboración. Nuestro propio estatuto de autonomía nos insta a promoverla sobre todo con las regiones portuguesas con las que nos une una mayor vinculación geográfica, histórica, cultural, económica y ambiental y en definitiva humana. Al término de una visita de Estado realizada con emoción, vuelvo a colocar mi mirada en el futuro. Tenemos el deber de erigirlo en conjunto, edificándolo con dos lenguas de alcance global, reforzando aún más unas relaciones que alcanzaron en las últimas décadas elevados umbrales de excelencia. Hemos de animar a nuestras respectivas instituciones e industrias culturales a que perseveren en impulsar y difundir nuevos proyectos de intercambio y de colaboración universitarios, editoriales, audiovisuales, museísticos y en otros dominios entre creadores de nuestros dos países. O trasladando sus propuestas, como ya estamos haciendo, a nuestra más amplia comunidad iberoamericana. Unas relaciones que han llevado a que el gobierno luso haya otorgado a la Universidad de Salamanca la condecoración de la Orden Militar de Santiago de Espada, convirtiéndose así en la única universidad no portuguesa con este premio al mérito literario, científico y artístico. Gracias por ver el video.